Estas dos últimas resoluciones, Astrofarma, Caja Chica de la Dama, ¿cómo las recibe usted como profesional? Bueno, me parece que desde el punto de vista de lo que tenemos actualmente en Honduras, son condenas y sentencias que no sorprenden para nada al pueblo, están dentro de la lógica que se espera y tomando en cuenta inclusive las denuncias que hicieron los técnicos de la Masi en una cadena internacional CNN, donde dicen que ellos denunciaron todos los actos de corrupción a la OEA para que siguiera el trámite cumpliendo con sus deberes y la OEA se hicieron los locos. Estos técnicos de la Masi denunciaron que hay un pacto de la OEA con el régimen, con don Juan Orlando Hernández. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tenemos? Una Masi que también sigue las líneas del régimen y una corte que es más obediente que la Masi. Entonces, porque si bien es cierto, mediante los juicios que se han incoado a través de la Masi, al pueblo le han despertado así como una especie de confianza, una especie de alegría cuando ve desfilar a poderosos por los tribunales, por lo menos a firmar los libros. Pero cuando ya nos encontramos acá en los hechos concretos con las sentencias, entonces acá miramos que hay dos caras de la justicia. Una, donde sale completamente absuelto, que sale completamente de la lógica jurídica, porque cualquiera, cualquiera no se puede liberar de un delito diciendo yo no me daba cuenta. Es como cuando a alguien lo detienen con un carro donde anda armas o anda droga, va para el mamo. Entonces no puede decir yo no me daba cuenta que andaba con este carro y no digamos un comerciante que tiene que actuar con la debida diligencia, con la diligencia de un padre de familia cuando hace negocios. Responde. Si no responde criminalmente, por lo menos estas personas deben responder civilmente por todos los daños que le hicieron al Seguro Social y por los daños que se han causado a todas las personas que se dicen murieron porque se tragaron y comieron pastillas de harina. Entonces, pero estas son las dos caras de la justicia. Una Roselena, que antes de llegar a ser la esposa de Pepe, era una mujer común y corriente como cualquier otro hondureño como usted y yo, pero obviamente hoy se le aplica la ley de manera correcta, podríamos decir eso, porque ella no es parte del poder de este país, no es parte de la burguesía. Si bien es cierto, Pepe es un burgués del campo, un ganadero, un terrateniente, pero ¿a quién ha enfrentado en los últimos días? Al mismo que él puso en la presidencia de la República, que le tapó lo del Seguro Social, que le tapó también, que lo puso de presidente del Congreso Nacional y él se ha enfrentado a eso y por eso él no ha tenido los favores del régimen. Pepe, si Pepe hubiese estado del gancho con Juan Orlando Hernández, Roselena hubiera salido libre. Entonces, esas son las dos caras de la moneda.